hay grandes novedades en torno al desarrollo de los cascos para los pilotos lo que vamos a mostrar es un producto que se llama striker 2 los cascos para pilotos de casas cada vez cuentan con más tecnología integrada algunos incluyendo la posibilidad de ver a través del casco esta vez un nuevo casco ofrece visión nocturna sin incomodar al piloto integrando todo el sistema ante sus ojos con el menor peso posible se llama striker 2 y está diseñado por la compañía via y system que ya ha comenzado sus últimas pruebas antes de salir a la venta la idea es integrar la visión nocturna para que sin mover un dedo el piloto pueda ver a la perfección tanto de día como de noche el casco cuenta con una cámara de visión nocturna de alta definición integrada que pesa tan poco que no le molesta al piloto las imágenes de la cámara son transmitidas a su visor que sirve de pantalla y ofrece una visión detallada otra característica del casco es que diseñaron un sistema para que la transición entre el día y la noche sea natural sin que el piloto tenga que configurar el visor de forma manual por ahora el striker 2 está diseñado para casas de combate pero no descartan que esta clase de cascos y tecnologías lleguen a los pilotos de aviones comerciales